Entregar 10 botellas de plástico o vidrio en el Polideportivo Municipal de Esa Boyal de Sanse desde ayer y hasta el 17 de noviembre tiene premio. Un pase nominal para asistir a la Copa Davis de tenis, finales 2019 que enfrentarán a 18 equipos y que se jugarán en la Caja Mágica de Madrid del 18 al 24 de noviembre. Hasta 4.000 entradas va a repartir San Sebastián de los Reyes en esta campaña, en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio, que tiene como objetivo reciclar hasta 100.000 botellas y premiar a los aficionados que con un sencillo gesto pongan su pequeño granito de arena para el cuidado del medio ambiente. Para participar en esta iniciativa y conseguir las entradas solo hay que acudir al Polideportivo Municipal de Esa Boyal y entregar 10 botellas de plástico o vidrio, pero es importante tener en cuenta que cada entrada es nominal, de manera que para conseguirla habrá que presentar el DNI y en caso de los menores la autorización del padre, madre o tutor legal.